Y el licenciado compañero superhéroe nicaragüense, Ñaña Man, en este momento nos quiere presentar una canción que tiene su propia inspiración. Adelante, amigo Ñaña Man. Niñañañañañañañañañañañañañañañañañañaña NiñañañañañañañañaCómo Niñañañañaña Jejejejeje Mama soy Niñaña Man Jejejejeje Que tal amigo Tala vidente Yo soy Niña Man Que a veces soy medio dum juro Pero soy buena gente Soy el superhéroe Con los superpoderes Con los tufopoderes Que me gasto Comienzo a salvar a todo el mundo De aquellas tufulencias O problemas que tienen En el estomago Usted ya sabe donde Cuando se Que tal amigo Y en este momento Vengo a presentarles Mi canción más famosa a las que me recuerda así, esta canción me la dedicó mi novia que se llamaba Ñañusca pero un jodido que era un pedofílico se me fue arriba, pero no importa, yo siempre la recuerdo a ella, y quiero dedicarles esta canción a todos aquellos que se tiran pedos de vez en cuando jejejeje, aquellos que se tiran pedos, que siempre están así que están allá, y no pueden agotarse a tu fulencia, esta es mi nueva canción que se llama La Pedocanción de Ñañamán, y se la voy a mostrar para que la escuchen y la bailen ustedes también déjala correr La Pedocanción La Pedocanción de Ñañamán 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 ¿Qué les pareció mi pedocanción? Pero para que vean que soy buena gente, Diyoki vuélvanla a dejar ir de una vez, porque queremos bailarla, jejejejeje ¡Gracias! La Pedocanción de Ñañamán La Pedocanción de Ñañamán La Pedocanción de Ñañamán La Pedocanción de Ñañamán La Pedocanción de Ñañamán